Amigos de Apermera, bienvenidos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a descargar e instalar correctamente el navegador de internet Mozilla Firefox. Dado que no lo tenemos instalado, para poder descargarlo tenemos que hacerlo desde otro navegador. Por lo tanto, el día de hoy lo vamos a hacer usando el navegador de internet Microsoft Edge, o más conocido como Internet Explorer. Venga, sin perder tiempo, abrimos nuestro navegador de internet Microsoft Edge. Una vez abierto nos vamos a google.es. Una vez dentro de Google, en el buscador ponemos Firefox. Le damos a Intro y como primera opción nos sale la opción de descargar Firefox. Pues entramos en esta opción de aquí y si os fijáis, tenemos un botón de color verde con un texto blanco que dice descargar ahora. Venga, pues vamos a descargar el Firefox. En la parte inferior de nuestro Microsoft Edge nos sale la opción de poder descargar nuestro Firefox. Así que venga, le vamos a dar a guardar y una vez descargado le vamos a dar a este botoncito de aquí que dice ver descargas. Una vez se nos abre este panel lateral y le damos a Abrir carpeta. Una vez abierta la carpeta, simplemente tenemos que buscar nuestro instalador de Firefox, que es este de aquí, Firefox Installer. Venga, antes de comenzar a instalar correctamente nuestro motil a Firefox, vamos a cerrar el navegador de internet Edge para que no moleste y nos quedamos con la carpetita. Venga, ahora simplemente hacemos un doble clic encima del Firefox Installer, nos sale el asistente de instalación, le decimos que sí. Y ahora, en mi caso, como previamente ya tenía el navegador Firefox instalado, pues simplemente me da la opción de reinstalarlo otra vez. En tu caso te saldrá un botoncito que dice Instalar, así que le das a Instalar, que es lo mismo que voy a hacer yo. Y nuestro navegador Firefox comienza a instalarse en nuestro Windows. Bien, parece ser que nuestro Mozilla Firefox ya se ha instalado y automáticamente se ha arrancado nuestro navegador de internet. Bien, ahora para que veáis un pequeño detalle, voy a cerrar el Firefox, voy a cerrar esta pestañita de aquí y si os fijáis en el escritorio de nuestro ordenador, ahora tenemos un nuevo icono con un nuevo navegador que es Firefox, ¿vale? Así que este lo voy a poner junto a los demás navegadores de internet y ya lo tenemos instalado. Si queréis saberlo todo acerca de Mozilla Firefox, que sepáis que es un gran navegador, merece la pena su uso, y en este enlace que os voy a dejar aquí arriba vais a tener acceso a una lista de reproducción en el cual he grabado una serie de vídeos todos relacionados con el navegador de internet Mozilla Firefox para saberlo todo acerca de este navegador. Espero que os sea muy útil. Si te ha gustado este vídeo, solo te voy a pedir que le des un like y si es posible que te suscribas al canal de Apeperbera. Nada más por hoy, me despido. Un abrazo para todos. ¡Chao!